Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Saini Martínez y me encuentro muy contenta de que me acompañen en un nuevo video. El día de hoy estamos en Omitlán de Juárez nuevamente. Vamos hacia un evento sonidero que están organizando algunos sonidos aquí de la región. ¿Cómo la sé? Porque andamos metidos en ese desmadre. Entonces, hoy les voy a mostrar un poco de lo que se hace. Va a ser algo sencillo, solo va a haber un sonido. Técnicamente son varios, pero simplemente van a cabinear. Entonces, el día de hoy vamos a ver cómo se pone el evento, qué es lo que se hace. Y si me ven medio rara es porque una tengo grupa y dos están pasando muchos carros. Así que, vamos a ver cómo empiezan a armar, qué es lo que se va a hacer y cómo se va a organizar. La bella ciudad de Velasco Hidalgo, el famosísimo Gasai, la chica sexy. ¿Ah, no, verdad? Bueno, pues también se encuentran mi amigo Gasai. Bueno, también estamos poniendo alfombra roja para que llegue la dinamaría de Aragón. La voz sexy Andy. Andy la voz, algo así, ¿verdad? Este tema de cumbia, hoy al estilo del sonido. Sonido, Mr. Juan, para ti. Vamos a ponerle sabor al sabor. Vamos a bailar, chamacos, este tema de cumbia, hoy al estilo del sonido, Mr. Juan, para ti. Vamos a bailar, chamacos, este tema de cumbia, hoy al estilo del sonido. Vamos a bailar, cháselo, disfrútenlo, porque yo ya me voy. Y luego, vamos a bailar, chamacos, este tema de cumbia, hoy al estilo del sonido. ¡No, motherfucker! ¡Gracias! 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 Esta es la presencia hoy de la Biblia Frida Aragón. ¡Venga con la novia! ¡Que suene, que suene, que suene, que suene, que suene, que suene, que suene esa cumbia! ¡Ay no, ay no! ¿Cómo dice que dice? ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Suena, suena Y como dice, ¿qué dice eso? Suena, suena, suena Y como dice, ¿qué dice eso? Vámonos agarrando parejitas, anoche no nos queremos ver parados Vamos al centro de la pista En la secuencia del amor Esa es algo que... anoche ¡Qué onda! Claro que sí ¡Esto! Vámonos con el saludo El saludo para toda la raza Toda la raza que nos sigue En la transmisión en vivo Desde Santa María Majac Al diario Santa María Majac Saluditos para toda esa gente ¡Echale! ¡Echale! ¡Zombra! ¡Venga! ¡Venga! Ahí está el saludo Para Brother Soto De parte del Tauro ¡Venga, güey! Me tengo ese saludo para ti Ella está—— RG ¡Qué nos está viendo! ¡Que les vaya bien! ¡Qué más viciosa! Ya no... Ahí está para el carronito Orlando Alvarado Así que este tema va dedicado Para toda la gente bonita Toda la gente hermosa Ah, por aquí dice que ya Este es mi tercer tema, mi hermano Así que vamos a bailar Después de este tema viene Mister Juan, la gente de la ciudad De los pastes Esta es la cumbia de los gansos Vamos a bailar chamacos Mañana nos vemos en el bar El Six Rico Y este no es el éxtasis Este es el pinche Tauro Ándale Que venga la sabrosura La vecina de los caballeros Estamos probando Que es goleando Ah, si van de tanto ¿Nas te asís vos? Ya está bueno El otro sabe ni cómo se llama La vecina de los caballeros Estamos probando Que es goleando Hoy la presencia Sonido de los gansos Y el otro sabe Hoy en cabina El famoso Tauro Mi compache Andy la voz Andy me recordó Como a una marca de dulces Que había antes ¿No? Andy ¿O no es cierto? De ahí salió Andy Ah, no, ¿verdad? Que los dos sonidos Que traen mis nombres Muchos nombres Me siento orgulloso ¿Usted qué opina Señor éxtasis? Así es Sin palabras Sin palabras Si no me corren de cuatro Ok Ajá Ahorita van a estar agarrados De la mano, eh Chiquitihuahua Ok, donos y caballeros Bueno, ya está Andy Luiz Ya está aquí mi compache Para que no digan Ya está Desde el primer pueblo Mágico Guasquedalgo DJ Éxtasis Bienvenido Muchas gracias señor Por habernos invitado Muchas gracias Ay, gracias Gracias Si se supone que el de rancho Soy yo ¡No te salió de rancho! ¡No te salió de rancho! Puey No te salió de rancho No te salió de rancho ¡Puey ¡Puey! Gracias.